Música Llega la fiesta por excelencia del cine y Orans TV despliega su mejor alfombra roja El invierno se ha instalado para siempre Frío, 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 frío ¿Lograrán derretirlo? ¡Ah! ¡Venga ya! Nominada a dos Oscars incluyendo Mejor Película de Animación La película está basada en el popular cuento infantil La Reina de las Nieves Este es el año de los 45º Juegos del Abre Toda revolución comienza con una chispa Un último consejo Seguid Para prepararse los actores tuvieron que practicar artes marciales La actriz principal tardó tres días en aceptar el papel de la saga Por miedo a convertirse en fenómeno fan ¿Te gusta? ¡Me encanta! No deberías darme tantos caprichos ¿Hay algo que quieras y no tengas? Es el largometraje número 47 de Woody Allen Con tres nominaciones a los Oscars Su director de fotografía es Javier Aguirre Sarove Un veterano del cine español Tiene una familia encantadora Muchas gracias Somos los Miller Cariño Ellos son la familia perfecta Hola, vengo a recoger un poco de María Vais a morir como una familia Jennifer Aniston saltó a la fama con Friends hace ya 20 años Mi mujer es una stripper barata Los dos protagonistas han coincidido en otros films como Exposados y Cómo acabar con tu jefe No es para tanto ¿Tú lo has visto? Si falla una sola nota, está muerto Si fallas una sola nota, serás tú quien muera La película es una producción española rodada entre otros sitios en los estudios de Ciudad de la Luz en Alicante Y Laya Wood ya trabajó a las órdenes de españoles en los crímenes de Oxford Y no te pierdas nuestros ciclos y especiales de este mes Y por 5 euros al mes, disfruta de la mejor selección familiar y los grandes éxitos de Disney con Disney Movies on Demand Más de 60 películas que podrás ver tantas veces como quieras Además, si te has perdido tu serie favorita, entra en TV a la carta y encontrarás los últimos contenidos emitidos en los mejores canales temáticos Este mes, las estrellas están en Orange TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!